Doctor, doctor, saludos para Estados Unidos. Estuvimos sin luz, con pacientes intubados recién nacidos. Siete niños intubados. Las enfermeras, después de tres días, les llegó el gobierno federal a ofrecerles un bono, a ofrecerles un reconocimiento. ¿Y saben qué dijeron? No podemos salir y dejar a estos niños morir. Pero queremos ver a nuestros hijos. Y nosotros, nada más, nosotros cuatro estamos aquí. Nos tenemos que ir. Y por más que les rogaron, solo una dijo, mi esposo ya vino, yo no tengo hijos. Pero estos siete niños son como mis hijos, yo me quedo. Y las demás siguieron el ejemplo. Se quedaron a cuidar a los niños a pesar sin luz. Y surge un milagro. Ya les habían dicho a las madres, si se va la luz nos avisan. Y nosotros les ayudamos con el ambu, con la bombita para echarles aire. Y desde lo que es miércoles, cuatro y media de la mañana, que tronó la planta, que funcionaba con diésel, sin comida, sin agua. Hasta hoy están dándole con las perillas. ¿Y qué creen? Llegó el gobierno después de miércoles, jueves y viernes, con helicópteros, con camionetas, ambulancias, camionetas de militares. Y empezaron a iluminar, pero los helicópteros empezaron a evacuar a los niños. Ya están en otros hospitales. Qué bueno. Llegó la luz. Pero 74 pacientes se salvaron. Murieron más de 20, 30 pacientes. No había médicos. Yo fui el único. Desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, ya no aguanté. Me vine a dormir una hora. Ánimo, Dios. Manden ayuda a Acapulco.